La crisis Y al niño ciego que lloró, ya no lo vemos Y el mal de todos nos llegó desde los cielos La huelga de hambre ya empezó, no lo sabías La marcha por la paz pasó, no lo creías Y la radio que programó nuestras canciones Y el militar que confesó sus sensaciones Y entre los libros que reí, y entre cuadernos que escribí Y entre los siglos años van, y en los infinites un final Y entre los sueños que soñé, y entre los besos que besé Y entre los miedos que temí, o los silencios que viví La muerte nos confidenció nuestros dilemas La vida nos evidenció cuantos problemas Y la radio que programó nuestras canciones Y el militar que confesó sus violaciones Y entre los libros que creí, y entre cuadernos que escribí Y entre los siglos años van, y en los infinites un final Y entre los sueños que soñé, y entre los besos que besé Y entre los miedos que temí, o los silencios que viví Y entre los sueños que sostévoooo Y entre los sueños que se aceptan Aplausos